En esta época difícil de pandemia de coronavirus, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, han sufrido una exposición mediática como nunca antes habían tenido. En años anteriores, Leonor y Sofía solo habían sido vistas acompañando a sus padres a algunos eventos importantes pero en los últimos meses, han sido incluidas en más compromisos públicos. Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, la princesa de Asturias y Sofía de Borbón han presenciado seis actos. A su vez, Leonor y su hermana, el 23 de abril, asistieron al primer acto sin sus progenitores, donde la infanta Sofía, con motivo del día del libro, pronunció en público sus primeras palabras. Pasado un mes de aquel episodio, vimos a la princesa y a la infanta vestir de luto por primera vez para dedicar un minuto de silencio a las personas que fallecieron por coronavirus. Este acelerado proceso de exposición pública de Leonor y Sofía no resulta raro si pensamos que ha coincidido con una de las épocas más difíciles que le ha tocado atravesar a la monarquía española. Días después de que el diario The Telegraph anunciara que el padre de la princesa de Asturias aparecía como segundo beneficiario de una organización offshore fundada por Juan Carlos I, Felipe VI emitió un comunicado que generaba escándalo en toda España. Sin dudas, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sido las cartas maestras que ha jugado la realeza española para cubrir los errores que ha cometido su abuelo en los últimos años. La princesa Leonor y la infanta Sofía ha cometido su abuelo en los últimos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!